¿Crees que cambiar un hábito es fácil? ¿Tienes la creencia de que cambiar un hábito es fácil? Día 19 del reto de 45 días y donde te voy a preguntar otra vez, porque vamos para Instagram. ¿Crees que cambiar un hábito es fácil? ¿Tienes la creencia que dices, no, eso se cambia, se vea rapidito y usted hace un traquido de dedos y la vida cambia inmediatamente? PILAS, ¿Qué es el peor error que podemos cometer los seres humanos? Creer que cambiar un hábito es fácil. Díganme un segundito que voy a cambiar acá y me voy a poner a filtro. Aquí en Instagram, en, 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 ¿cómo es que se llama? En Facebook no puedo, pero bueno, no importa. Entonces vamos a, vamos a trabajar en este día 19 y el título de este reto de 45 días donde nos estamos preguntando, eh, ¿cuál es la pregunta que nos estamos haciendo cada mes? Entonces, una vida disciplinada, una vida disciplinada, con dominio propio. Perfecto. Entonces resulta que nosotros queremos vivir una vida disciplinada, pero tenemos un problema, que para tener la vida disciplinada tenemos que crear hábitos. Y uno de los obstáculos que te impide lograr tus hábitos es tener la creencia de que cambiar cualquier hábito es fácil. No es fácil, yo sé que no te gusta, yo sé que al cerebro humano le encanta decir que es así fácil y que adelgazamos cinco libras en cinco días. Efecto rebote, vuelve y sube el doble a los diez días. Conseguimos dinero, fácil, resultamos metidos en la cárcel por problemas que hacemos, cosas que no debemos de hacer. Entonces, eh, no es fácil. Quiero decirte, entiéndalo, que el obstáculo que le impide lograr a usted los objetivos es que usted quiere que sea fácil y no es fácil. Hoy voy a hablar todo el día de que esto no es fácil. Si alguien le ha dicho, no, vea, mire, es que cambiar es muy fácil. Usted hace un, dos, tres, habrá cadabra, patas de cabra, que eso ya está hecho. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque resulta, no, no puedo, no acepto esas invitaciones porque el video no es para hacer una conversación en vivo. Entonces, discúlpame que no te acepte la invitación para estar en vivo. Entonces, creencia de que cambiar un hábito es fácil, no. Y te lo voy a decir, te voy a decir, no es fácil. ¿Por qué razón no es fácil? ¿Ok? Entonces vamos a trabajar estas, las razones. Acuérdate que nuestro cerebro entiende por razones. ¿Por qué? Cuando yo le digo al cerebro, ¿por qué? El cerebro dice, ok, entiendo, asumo. Es un obstáculo pensar que la creencia de cambiar un hábito es fácil. Entonces, el título de la obra de hoy se llama, ¿Crees que cambiar un hábito es fácil? Y es muy importante, mujer, que usted se responda. Y si quiere, respóndame. Sí, Marimilda, yo tengo la creencia de que cambiar un hábito es fácil. Sí, Marimilda, yo creo que levantarme a las 4 de la mañana es muy fácil. Yo pienso que me puedo levantar tranquilamente a las 4 de la mañana. Yo creo que yo puedo dejar de comer grasas y de comer dulces a la hora que sea. Porque es muy fácil. Y yo creo que yo puedo dejar la droga, la adicción a la, no sé, qué droga hay, adictiva. Y para mí es muy fácil. Yo dejo el cigarrillo cuando yo quiera. Yo dejo el licor cuando yo quiera. ¿Y sabe qué? Y yo dejo la adicción cuando yo quiera. Porque, pues, es muy fácil. Mentira. No, es que yo sé controlar el licor. Yo lo dejo cuando yo quiero. Vaya déjelo a ver si es capaz. No es fácil. No es fácil. Y ese es el mayor obstáculo que tenemos. Que nosotros nos comemos el cuento de que cambiar un hábito es fácil. Si usted está pensando, yo necesito que usted me responda. Para usted cambiar un hábito, cree que es fácil, sí o no. No hay sino dos respuestas, sí o no. Escójame un color y hablamos del tema. Porque si usted cree que es fácil, entonces usted tiene que quedar aquí aprendiendo. Porque si usted cree que es así, con lo traqueado de los dedos, entonces usted se tiene que quedar acá. Ahora me dice, no, no sabía, Mara Inelda, que uno de los obstáculos para lograr las metas era creer que era fácil. Y si haces eso, me dices, yo no sabía que cambiar un hábito era tan difícil. Yo tengo gente que ha querido cambiar el hábito de levantarse desde las 11 de la madrugada a las 4 de la mañana y no lo ha logrado. Usted me dice, ah, Mara Inelda, entonces usted no garantiza su trabajo. Garantía de mi trabajo. Ay, pues, Julia, ahí sí ya me la mandó. Sí, porque usted tiene que garantizar que si yo hago todo este entrenamiento y que si yo hago los pasos que usted me dice, usted me tiene que garantizar que yo me voy a levantar a las 4 de la mañana. Y yo le diría. Mmm, yo no me voy a meter ahí. Yo no garantizo. Entonces usted es vendedora de humos porque usted no me está vendiendo lo que yo quiero. Mira, vuelvo y te digo. Ayer estuve leyendo precisamente entrar a la mente de Dios no es fácil. Entrar a la mente de Dios implica tener disciplina. Es una cualidad, es un hábito que se requiere tener para poder entrar y conectar con la mente de Dios. Porque nos tenemos que pasar el cerebro reptiliano. Nos tenemos que pasar el cerebro emocional para llegar a la mente de Dios, para conectar con el área cognitiva del cerebro, con el área del dominio, con el área de la mente donde tiene dominio propio y donde tiene disciplina. Y esto es un trabajo no de un día, no de dos días, no de tres días, es del resto de su vida y si quiere que le diga para el resto de la eternidad. Porque usted es un espíritu que es eterno y entonces yo hoy tengo el cuerpo y lo puedo dominar. Y si yo aprendo a dominar mi cuerpo y aprendo a dominar mi mente, puedo aprender a dominar también toda esa eternidad para tener un final feliz. Porque yo al final quiero estar con Dios, donde hay paz, hay tranquilidad, hay amor. María Milda, yo sé por qué siempre resulta yéndose por allá, porque la vida es así, ¿ok? Bueno, me gustaría, mira que no sé por aquí quiénes hay, hola cómo estás, si me puedes hablar y me puedes decir, Viviana, vamos a mirar, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ok, vamos a ver. Hola, ¿cómo estás, Viviana? Te estaba buscando. Entonces, me gustaría primero que te hicieran la pregunta, ¿crees que cambiar un hábito es fácil? ¿Sí o no? Y vamos a empezar a trabajar. Recuerda que nuestro cerebro aprende, es binario y si es sí, hay un camino y hay unas conductas neuronales. Y si es no, hay otro camino y otras conductas neuronales. Nunca comprobado científicamente por la neurociencia, neurológicamente, biológicamente, no podemos trabajar sino una sola área del cerebro. O trabajamos el reptiliano, o trabajamos el emocional, o trabajamos el inteligente. No podemos trabajar los tres cerebro al mismo momento, comprobado científicamente. ¿Por qué, Marimelda? Porque si usted está hablando, no puede hacer la otra, la otra área del cerebro, se apaga. Si usted está respirando... No puedo hablar. Y cuando yo estoy haciendo una cosa, el otro lado del cerebro se apaga. ¿Sí me entiende? Me gustaría que me dijeras esto, que esto es muy importante. Y es muy importante saber que la disciplina se programará en tu cerebro. Oiga, escúcheme. Señor, ayúdame para que yo pueda entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, si yo creo que cambiar un hábito es fácil, se me prende un área neuronal. Si, 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 que cambiar un hábito es fácil, sí. Se prende un camino. Y ese camino te lleva a un destino. Así funciona nuestro cerebro. Nosotros somos un programa que tiene un sistema binario. Escúcheme. Tu cerebro... Es... Un programa... Ay, qué pena que estoy bajando la cabeza. Es un programa que tiene un sistema binario. Binario es que sí es sí. Creo que es muy fácil lograr un hábito. Ok, es muy fácil dejar el cigarrillo. Es muy fácil dejar la droga. Es muy fácil dejar el hombre aquel que nos genera dopamina y altas frecuencias. Y ese amor que uno dice, qué calentura la que tengo. Y ese hombre me da dopamina y se me activan todas las neuronas. Y Dios mío, me tapa el área cognitiva. Y uno se enloquece y se perdió. Perdió el sano juicio y perdió todo. Y se volvió drogadicto. Y se volvió alcohólico. Y se volvió una porquería. Porque no fue capaz de cambiar el hábito. Y se volvió adicto a ese sistema. Ok. El otro es el que dice, no, no es fácil. Y yo quiero irme con el no. Usted va a hacer un coaching conmigo. Yo no le voy a decir que la vida se la voy a resolver con un coaching. Sabiendo que en un coaching yo no voy a cambiar los primeros siete años de su vida. Porque usted a los primeros siete años de su vida le formaron unas neuronas. Le formaron unos hábitos. Le formaron, lo educaron, lo moldearon. Bueno, entonces, vamos a ir entendiendo esta parte. ¿Listo? Tan linda Viviana. Gracias, mi muñeca hermosa. Ay, yo te amo, Vivi. Corriendo va. Listo mi resumen. ¡Wow! ¡Qué bacano! Me encanta. Ok. Entonces. Hasta este momento, ¿te queda claro este proceso? Entonces, voy a volver a preguntar porque es muy importante que tengamos esto claro. ¿Crees que cambiar un hábito es fácil y usted me tiene que tener una respuesta? O me dice, no es fácil, perdón. O me dice, sí es fácil o me dice, no es fácil. Listo. Ya Viviana me contestó. Entonces, Viviana, ¿me puedes poner sí o no? Para yo poder empezar a trabajar el camino neuronal y poderles explicar a nivel neuronal cómo funciona biológicamente nuestro cerebro, que es el programa, que es la computadora que nosotros tenemos, es el software que tenemos en nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces, no es fácil. Entonces, Viviana, ya me escribe acá y me dice, no es fácil. Entonces. Eh, pero ¿qué le pasa con esto? Silenciar. ¿Qué tengo que silenciar? A veces me llegan y mi esposo me está llamando. Dios mío. Una llamada perdida. Hola. Hola. Qué pena. Me disculpan, pero es que me están entrando demasiadas interrupciones acá en el, como estoy en el celular y todo esto. Oh, my God. Ok. Entonces, Viviana me dice, no, no es fácil. No es fácil. Porque tu cerebro es un programa que tiene un sistema binario. Por eso no es fácil. Por eso no es fácil. Porque tú, voy a volver a leerles algo que resulta. Espérenme un momentico. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque tú, a la edad de siete años, a ti te domaron. A ti te educaron. A ti te formaron unas redes neuronales. Y obedeciste a un papá y a una mamá, a una cultura, a una educación, a un ambiente, a una costumbre, a una religión, a una música, a un ambiente. Y tú tenías que obedecer, porque o si no te mataban. Y como tú eres tan inteligente, tú dijiste, deja un momentico, que yo aquí me adapto a las circunstancias. Y eso se llama neuroplasticidad. Por eso nosotros tenemos neuroplasticidad. Porque si no nos adaptamos al sistema, ay, pero Dios mío, ayúdame. Porque si no nos adaptamos al sistema, yo voy a mermarle a esto. Esto me saca como de bloco. Apaguen todas las notificaciones del internet, porque esa es una técnica. Si yo necesito estar enfocada, yo no puedo estar escuchando ese pitico tiki, tiki. Y a veces me entran. ¿Cambiar un hábito es fácil? No. Aplique la técnica 7-7. Aplique la técnica 7-7. Aplique la técnica 7-7. La técnica 7-7. Técnica. 7. 7. 7. 7 respiraciones. Respira y cuenta 7. 7. 7. 8. 9. Cuando yo respiro, estoy desconectando el cerebro rectiliano, que es el que opera en el lado inconsciente, el que tiene la acción y el que actúa. Cuando yo entro a mi respiración por la nariz, oxigeno mis neuronas y le estoy diciendo a mi cerebro, tranquilas, no hay peligro, no estamos en sobrevivencia y estamos tranquilas porque estamos con Marimelda, estamos estudiando y estamos aprendiendo y las notificaciones llegan y nos tiran como pedradas y nos hacen perder el enfoque, la intención. ¿Y con qué técnica yo recobro otra vez la intención? Con la técnica de la respiración 777, no se le olvide. Mientras que usted no esté en peligro, respire, usted le manda la orden al cerebro, estamos tranquilos. ¿Dónde acabé de pasar? ¿Por dónde se me fue? Dejé de actuar en el reptiliano y actué, pasé la emoción del estrés y actué al límbico, que es el cognitivo, que es el que piensa, le queda claro, por favor, es muy importante que usted le quede claro este concepto. Acabé de trabajar la neuroplasticidad, acabé la disciplina, se programa en tu cerebro. La disciplina se programará en tu cerebro como cualquier otro. Otro hábito. Ok. Otra vez, Marimelda, ¿me puede volver a explicar para que a mí me quede claro cómo funciona a nivel biológico esta computadora tan preciosa que tenemos que se llama cerebro? Usted me puede explicar cómo es que usted aprendió eso, sí, mi amor, vea. En este libro, que yo lo escribí hace seis años, aprendí que nosotros tenemos unas neuronas, ¿sí? Que nosotros tenemos unas redes neuronales y además aprendí que tenemos tres cerebros, lo dice la neurociencia. Yo no soy neuróloga. La neurociencia dice que tenemos un cerebro reptiliano, que es el cerebro donde se guardan todos los programas y todos los hábitos. Oiga pues, donde actúan de manera inconsciente y se actúan sin pensar. O sea que si nosotros aprendemos el hábito de la disciplina, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Y vamos a ganar, 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 vamos a ganar. ¿Cómo se conecta con la mente de Dios? Respirando. No sé si la voy a escribir porque esa no me la sabía. ¿En serio? Yo no sé, me acabaron de editar eso. ¿Cómo va a saber? Yo no me la sé todas. ¿Cómo se conecta con la mente de Dios? Respirando. ¿Y quién le dijo eso? Me lo acabo de decir un pajarito, mi amor. Eso me lo acabaron de editar aquí. Eso ya, eso sí ya me lo editaron. Entonces, esto está bueno, lo que me está pasando en este momento. El reptiliano es el cerebro instintivo o de supervivencia con el que tomas acción. ¿A cuál cerebro estamos educando nosotros para cambiar un hábito? Al reptiliano. Estamos trasladando, estamos dominando a ese reptil que hay dentro de nosotros, a ese animal. Pero él no es un animal, mi amor. Él lo que hace es que nos mantiene en sobrevivencia. Él no es tan malo. Él es el mejor aliado de nosotros, si lo sabemos entender. ¿Por qué? Porque él aprende y después de que aprende, ¿sabe qué hace? Nos guarda todo y nos automatiza todo. Y ese es un bacán. Él es un bacán. A mí me cae súper bien. Porque yo necesito domarlo. Así como me domaron a mí cuando tenía siete años. Eso pasó hace cuarenta años. Yo ya ni me voy a ir a mirar a mi pasado. Ni me importa, ni me interesa. Marimenta, pero usted no dice que romper maldiciones generacionales. Sí, yo ya hice de trabajo. Yo ya rompí con todo. Es que romper con todas estas cosas no es fácil. Usted es un niño de siete años que la educaron en México, en un pueblo, con una cultura, con una música, con unas características. Y hoy usted se quiere salir de ese gallinero. Y quiere elevarse como las águilas. Y quiere tener una visión. Y quiere volar alto, alto. Y tener fuerza. Y tener poder. Y tener carácter. Y mantenerse en la mente de Dios y conectada con la mente de Dios. Es fácil. Ay, mi amor. Si eso fuera fácil, todos seríamos unos angelitos divinos preciosos. No es así. Es una realidad. Que yo la tengo que entender y la tengo que aceptar. La disciplina se programará en tu cerebro como cualquier otro hábito. ¿Qué tengo que hacer? Dominar ese cerebro que hay acá. Que tiene unas memorias. Que tiene unos hábitos. Que yo aprendí a la edad de siete años. Pero que hoy no me interesan. Porque ya, hoy yo soy una mujer adulta. Y yo puedo dominar ese aprendizaje. Y reprogramar. Y ahí utilizo la regla de las tres R's. Como Maribel me vuelve a explicar. Me puede decir, ¿qué pasa? Voy a hacer la regla de las tres R's. Maribel, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Ay, vení, dictame que se me olvidó. Es que me hablaste muy rápido. Respire profundo. Aplique la técnica 7-7. Ahí volví a dominar a este animalito que tengo adentro. Uy, qué animalito más bravo. Pero es bueno porque me lleva a la acción. Ese es el que nos lleva a la acción. Acuérdese. El rectiliano. Es el que nos lleva a la acción. Y si usted a la edad de los siete años no tenía disciplina. No planeaba. No. ¿Usted con qué cerebro actúa? ¿Con el de atrás? ¿Con los programas? ¿Con lo aprendido? ¿Qué tenemos que hacer? Romper con esos programas. Romperlos. Reprogramarlos. Esas son las tres R's. Readaptarse. Reaprender. Y reprogramarse. ¿Cuáles son las tres R's, Maribelda? Readaptarse. ¿Y usted por qué cree que nosotros sobrevivimos en este planeta? ¿Ustedes no saben que todos los niños nacen y los niños cuando nacen se pueden educar en cualquier parte del mundo? Un niño árabe. ¿Cuál es la diferencia entre un niño árabe y un niño colombiano? ¿Cuál es la diferencia entre un niño de Estados Unidos y un niño mexicano? Hay una parte que son los genes. Que viene en su naturaleza. Pero si yo lo educo a lo colombiano, mi amor. Hasta habla colombiano. Y habla paisa. Y habla así todo raro como estoy hablando yo ahorita porque tengo un poco de cosas en la boca. Pero si ese mismo niño me lo llevo para Arabia Saudita o para la India, ese niño va a ser otro niño. Puede ser con genes americanos, con genes colombianos de por allá del pueblo. Pero si me lo traigo para Estados Unidos se educa diferente porque se educa distinto al entorno. Entonces nosotros somos readaptables. Y me encanta. Y eso se llama neuroplasticidad. Y eso se llama un músculo en el cerebro que se puede entrenar. Por eso la disciplina se programará en tu cerebro como cualquier otro hábito. Cuéntame qué has aprendido hasta hoy. Es importante que entiendas que uno de los obstáculos más grandes por los que no logran las cosas es porque crees que cambiar un hábito es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y si no, cambiaríamos de cultura. Así, mira, yo soy colombiana de Medellín. Vivo en Estados Unidos hace 20 años. Y mírame el habladito que tengo todavía de paisa. O sea, no lo he cambiado. Ya no hablo lo mismo que hablaba hace 22 años porque ya tengo un acéntico diferente. Pero que se me nota lo paisa, mi amor. Y cuando sale el machete, pues póngala como sea, mi amor. A ver, esto es paisa. Vivo en Estados Unidos. ¿Aprendo inglés? ¡No! A yo no le puedo creer, Maribel, ya que usted no sabe inglés. ¡No! Pues yo hablo y escucho y entiendo, pero no fluido. Y no, 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 no. No ha sido fácil. Y si me voy para China, peor. Bandarín, imagínese. Entonces, ¿cuál va a ser la meta de nosotros? Vamos a poner aquí. Perdón que me faltaron las tres R's que por aquí me están diciendo, Maribelda. ¿Cuáles son las tres R's? Las tres R's son. Readaptable. Reaprender. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reaprendiendo. Estamos aprendiendo conceptos nuevos, muchachas. Vayan, compren este libro, pues, ahí, Amazon. Dele de comer a la escritora. Dele de comer a la escritora. Y tómense una foto. Y me pasan una foto. Y me dicen, Maribelda, me llegó el libro. Por favor, contribúyame, contribúyale al artista. Entonces, el cerebro, estamos leyendo acá, puede ser readaptable, reaprender y se puede reprogramar. Gracias, ¿a quién? A la... Gracias a la... Neuro... Ay, pero es que escribir aquí... A la... Neuro... Y esta palabra, todas nos la debemos de saber aquí en la escuela, ¿sí o no? Neuro... Plas... Ti... Ci... Gracias a la neuroplasticidad. Y me hace el favor, y me le pone un color amarillo a esa palabra neuroplasticidad, que se vea, que se sienta. Y me hace el favor, me compre este libro y lo lee. ¿Por qué? Porque aquí dice que es neuroplasticidad. Gracias a la neurociencia, la neurociencia es el estudio del cerebro y el sistema nervioso que nos permite anticipar a la conducta del ser humano y comprender el mejor funcionamiento de nuestro cerebro. Maribelda, ¿y para qué sirve la neurociencia? ¿Para qué sirve lo que estamos haciendo? Bueno, lo voy a decir. La neurociencia sirve y es importante para tener enfoque, lograr que todo sea posible, resolver problemas. Miren que yo acabé de resolver un problema, apagué las notificaciones. Apago notificaciones. Apago un lado del cerebro que se llama estrés de manera voluntaria, porque yo necesito tener enfoque. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La meta es hacer lo más fácil posible este proceso. Maribelda, es que usted habla muchas cosas. A ver, nos habla una cosa, nos habla la otra, nos habla la otra y nos habla esta. Y coge como una, dos, tres, cuatro. Bueno, wow, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago en un momentico. Mi amor, pero es que me estoy educando. Entonces, le voy a ir haciendo el resumen. ¿Listo? Miren. ¿Para qué sirve la neurociencia? Dios mío, ilumíname, señor. Si no me entra por un lado, me entra por el otro. En un momentico la llamo, disculpen. La neurociencia sirve y es importante para tener enfoque. ¿Cómo yo logré tener el enfoque? Eso es un hábito que yo estoy adquiriendo. Es un nuevo hábito de respirar. Cuando respiro, me conecto con Dios. ¿Dónde está Dios? En el área prefrontal. ¿Cuál es esa área? El área del humano. Oh, oh, oh. Lograr que todo sea posible. Resolver problemas. Tomar decisiones. ¿Dónde está la toma de decisiones? No vamos a dejar que decida el programita este con decisiones que no nos sirven. Vamos a proyectarnos al futuro. El futuro, ¿en qué área del cerebro está? En el frontal. La visión, ¿dónde está? En el frontal. Las metas, ¿dónde están? En el frontal. No aquí atrás. Estos ya son programas. Pero nosotros vamos a hacer que la meta es hacerlo más fácil. Marimelda, ¿y cuál es la meta? La meta... Voy a escribirlo acá. Vamos a escribir, vamos a escribir. ¿Cuál va a ser la meta, Marimelda? La meta... La meta es hacerlo más fácil. Después de que nosotros programemos bien nuestro cerebro, va a quedar muy fácil porque lo bueno de este cerebro reptiliano es que todo, todo lo automatiza. Entonces, la meta es hacer lo más fácil posible para ti, la posibilidad de que seas disciplinado. O sea, lo mejor que vamos a hacer es crear un programa de una persona disciplinada. Marimelda, en la tumba, cuando yo me muera, usted me va a escribir en la tumba y va a decir, Marimelda fue una mujer disciplinada. Marimelda fue una mujer con dominio propio. Yo quiero que usted escriba eso en mi tumba, ¿ok? Porque yo no me lo voy a poder escribir. Ya les estoy diciendo, yo soy disciplinada. Usted va a decir, yo soy disciplinada. Y Viviana va a decir, yo soy disciplinada. Yo soy disciplinada. Y voy a enseñar a mis hijos a ser disciplinados. Y voy a enseñar a mi generación a ser disciplinada. Ahora, cambia la vida, claro, a ellos les va a tocar reprogramarse. A ellos les va a tocar aplicar las tres reglas. Pero usted se las va a enseñar desde ya. Entonces, usted les va a enseñar que ellos tienen que... Ellos tienen que re-adaptarse a todas las situaciones. Tienes que aprender a ser re-adaptable. Tienes que aprender a ser re-adaptable. ¿Ok? Oiga, niña. Tienes que aprender a ser re-adaptable. Tienes que aprender a re-aprender. Porque lo que aprendemos hoy, con los nuevos descubrimientos que tiene la ciencia, ya yo voy a estar atrasada. Y por eso todos los días yo tengo que estar en la escuela cuántica mía. Yo no estoy... O sea, yo no le... Permítame que yo le diga algo. Yo en la escuela cuántica mía, lo que vendo es técnicas que no sirven para vivir mejor. Eso es lo que yo vendo. Y yo vendo... Esa re-aprender. Yo estoy actualizándolas a ustedes con todo lo que yo estoy aprendiendo. Yo las actualizo a ustedes todos los días de su vida. Ese es mi compromiso. Yo las... Las ayudo a re-programar su mente. A re-programar la mente. ¿Con qué? Con técnicas. ¿Cuáles técnicas aprendimos hoy? A ver. Un examen de cierre. ¿Qué técnicas aprendió usted hoy? ¿Qué técnica le enseña la escuela cuántica mía? Bueno. Si yo miro mi resumen... Aprendí muchísimo hoy. Gracias por haberme enseñado. Gracias por entender que uno de los obstáculos más fáciles que tiene el ser humano es pensar y creer que cambiar un hábito es fácil. Aprendí que mi cerebro es un programa que tiene un sistema binario. Aprendí que a la edad de los siete años yo ya tengo un sistema neuronal en mi cabeza. Que lo aprendí porque gracias a la neuroplasticidad del cerebro yo estoy viva. Porque imagínese una niña rebelde la mata la mamá. Una niña rebelde no puede estar en la escuela. Una niña rebelde no puede estar en la sociedad. Y la más. La arreglan, pan, 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 y la colocan y dicen. Usted ya a partir de ahora se comporta como árabe. Usted ya a partir de ahora se comporta como mexicana. Y usted ya a partir de ahora se comporta como colombiana. Y donde llegue, llega a Colombia y pisa a Colombia. Y la programan. Y eso soy yo, una colombiana. Viviendo en Estados Unidos. Estoy aprendiendo otro programa. Estoy aprendiendo a readaptarme en los Estados Unidos. Estoy aprendiendo a readaptarme. Yo antes decía que eran a las tres y llegaba a las cuatro. Yo antes decía que la fiesta empezaba a las tres y yo la empezaba a las seis. Yo antes no respetaba el tiempo de las personas porque yo decía, ellos esperan. Aquí no, aquí en Estados Unidos. Si te dicen que era a las cinco, es a las cinco. Mi papá era un hombre muy disciplinado. Mi papá decía, es a las cinco y yo llego diez minutos antes. Pero culturalmente, una fiesta en México, le dicen a las cuatro y usted llega a las cinco. Y si no llega a las seis y le dicen que se acaba a las ocho y usted quiere quedarse hasta las diez. Entonces, y las técnicas son muy importantes. La disciplina, a la edad de los siete años, usted ya tiene unos programas. ¿Cómo se conecta con la mente de Dios? Respirando con la técnica siete, siete, siete. Maribel, ¿cómo es la técnica siete, siete? Inhala, cuenta hasta siete. Sostiene, cuenta hasta siete. Exhala, cuenta hasta siete. Maribel, ¿y cuál fue la otra técnica que aprendimos hoy? La regla de las tres R. Es decir, re-adaptarse, re-aprender, re-programarse. Maribel, ¿y qué más tenemos que hacer? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? A ver, la meta es hacerlo más fácil. O sea, sí se puede hacer más fácil cuando ya este programa lo cambiamos por una mujer. Yo soy disciplinada. Ese va a ser un programa. Ese va a ser, la disciplina se programará en tu cerebro como cualquier hábito. Vuelvo y lo repito para que usted lo escriba, para que le quede muy claro. La disciplina se reprogramará en tu cerebro como un hábito. Imagínate yo con un programa aquí, en la mente, que yo, oh my God, sea así, disciplinada. Una mujer disciplinada. Una mujer que tiene dominio propio. Imagínate que para llegar a conectarse con la mente de Dios, tú tienes que aprender a ser disciplinada. Porque la disciplina está en el área cognitiva del cerebro. Imagínate que Dios está aquí en el área cognitiva del cerebro. Imagínate que Dios está aquí, en esta área cognitiva del cerebro. Imagínate lo que nosotros vamos a hacer. Dios ama la disciplina. Dios es un Dios de orden. Y para nosotros llegar a Dios, tenemos que ser unas mujeres disciplinadas. He dicho, caso cerrado. Muchas gracias. Es usted muy amable. Elisa Montiel. Ay, mira, yo he visto ese nombre. Por otro lado, lo vi. No me acuerdo en dónde, pero lo vi. Elisa, no sé si te conozco. Mujeres, chao, las amo. Adiós. Elisa, yo creo que yo te he visto en algún lado, no me recuerdo dónde. Y ya nadie. Ok. Perfecto. Chao, mi muñeca linda. Gracias. Así soy. Sigo con mi agenda diaria. Me levanto temprano y soy coherente de lo que digo, con lo que hago. Eso aquí lo aprendí. Exactamente, mi linda Viviana. Y fíjate, Viviana, que esto es un aprendizaje de todos los días, de la rutina diaria. Y todos los días aplicamos la técnica 7-7. Aplicamos la regla, las tres R's. ¿Y qué más aprendimos hoy? Que el sistema, el sí y el no. Perfecto. Chao. 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 Chao.